transmitir desde mi casa con buscar en toda la casa el mejor lugar porque no estaba buena la señal entonces aquí ya estamos me tocó desde el cuarto de una de mis hijas para transmitirles extrañándolos muchísimo primero teníamos la el trasteo que llamamos en mi tierra la coroteada de rey de hecho se dice coroteada hola hola cómo estás es que ya salvamos acá falta saludar allá a todos los seguidores de radio online bueno les decía primero fue los cambios locativos de la emisora y empató lamentablemente empató con toda esta esta crisis y este caos mundial del coronavirus entonces vamos a estar haciendo un programa desde aquí estás el próximo miércoles también vamos a estar transmitiendo desde aquí esperamos que se recupen en todo el mundo aunque yo creo que todavía se nos va a demorar un poquito hoy vamos a estar hablando de las predicciones como pasan hay un programa prometido con linda lucía callejas pero pues obviamente no se puede hacer porque ella está en su casa en cuarentena nosotros estamos aquí en cuarentena muy responsables pensando también en comunidad para no propagar más esta enfermedad para no propagarla entonces vamos a estar hablando de la enfermedad no es que no me quiero enfocar en el coronavirus como tal en la enfermedad sino en las predicciones cómo funcionan qué viene si ustedes tienen preguntas tienen inquietudes acerca de esto me han entrevistado para otros países acerca de las predicciones de las predicciones que yo hice acá ya en instagram ya les había contado un poquito dicen que se será tan caótico este año con las predicciones de hecho hace más de un año y medio acerca de que china se iba a generar una crisis mundial que partía desde china y que lamentablemente veía mucha gente adulta mayor muerta ahora sí hola mónica hola para todos a ver hola aquí ya conectada en facebook también sus mensajitos los vamos a recibir un saludo para maría cristina montoya y molina lina lopera y bueno ya poco a poco vamos creciendo en la recepción de personas pues todos deben estar con muy a la expectativa de qué hacer cómo pasar el tiempo cómo cómo vamos a hacer esto desde aquí desde la cama de mi hija pues muy dinámico pero no nos da sueño bueno primero contarles qué son las predicciones el otro día para un programa de para telemundo maya es qué son las predicciones cómo hacen o sea eso cómo funciona y no es la primera vez que me preguntan me han preguntado para para universidades y todo que cómo me llegan esos mensajes es que es muy curioso porque como como tú logras canalizar esos mensajes y no los confundes ni con temores ni con ansiedad ni con vídeos también que nos armamos en la cabeza cómo haces exactamente yo bueno yo les hablaba de por ejemplo de nostradamus de michel de nos tratamos y es que cómo funciona yo digo y creo que son mensajes que vienen de los maestros de los maestros que están ahí arriba en los que yo creo firmemente independiente de una religión y lo único que tengo claro y que yo digo en todos lados donde siempre transmito es que yo lo relaciono con una ene el mensaje del inframundo ni nada de eso sino que son mensajes bonitos que nos llegan y cuando son caóticos te llegan bonitos lo que pasa es que no llegan bonitos pero yo digo para qué están llegando porque es mónica ya se está acomodando mucho jairo aquí ya está mónica acomodándose me llegan todos los mensajes por ejemplo mónica yo recuerdo hace muchos años cuando pasó lo del club el noval cuando pasó lo del helicóptero que se perdió ministro que yo me acuerdo que eso lo lo dije seis meses antes y lo tenía escrito y cuando pasó pues inmediatamente dije él no está vivo no les ocuestraron se estrelló el helicóptero y él está muerto me pero decidí no volver a hacer predicciones yo hice cada año los diferentes canales de televisión buscan y te persiguen para la predicción para predicción me gusta por un lado porque es es que mónica ya muy bien es que cuando son cosas de catástrofes no me gusta no me gusta como decirle a la gente que van a pasar cosas malas sino que más bien inyectar una energía chévere que la gente piense positivo que la gente se conecte con cosas chéveres y yo me acuerdo por ejemplo mónica en la época cuando todavía existía la revista elenco la gente que es de los medios pues sabe y ustedes se acuerdan de la revista elenco que se salió de hecho cuando fue para un año y medio antes de la elección del presidente obama esa revista todavía está funcionando yo me acuerdo de la entrevista que te hicieron que tú veías a un hombre negro y lo curioso para esa fue que yo nunca veo televisión entonces yo soy la la más desinformada me preguntan y qué opinas de duque qué opinas y llora quién es desde que ni de qué partido ni nada antes de que obama fuera nombrado presidente yo me acuerdo que como un año y medio están en toda la plena campaña de demócratas y republicanos entonces me preguntaron de la revista en la entrevista que yo quien creía que iba a quedar presidente yo no sabía quiénes estaban y quién era el demócrata ni quién era el republicano no tengo la diferencia que yo sólo dije veo un hombre negro pero lo curioso fue que yo dije una mujer con un vestido de tal color y unas niñas dos niñas con vestidos de tales colores esa entrevista quedó así pues igual yo y todas las predicciones de todo general general es porque que me preguntan de los deportistas de música música reina de quién va a ser mis universos el proceso de paz estaba el proceso de panto yo me acuerdo que dije todo eso y a mí se me olvidó con el tema yo dije que el proceso de paz no sea no se daba en manos de uribe que eso estaba complicado que no lo veía y se me olvidó la entrevista resulta que pasaron pasó todo el año y medio el año y medio y resulta que me llaman de la revista elenco de mí se mire nosotros le hicimos una entrevista la tenemos grabada y todo y queremos vamos a lanzarla nuevamente y estaba al lado de mi entrevista yo tengo esa revista así lástima lo hubiera listado para hoy tengo la revista donde aparece el presidente y le escriben lo que yo había dicho de un hombre negro vestida una mujer de tal color y unas niñas de tal color y ponen la foto y con lo que qué todo era como flashes imágenes tú cómo es eso yo veo eso eres yo como es que mónica yo siempre digo que es es como si te narrarán una película yo me imagino a nos traemos por ejemplo que es uno de los grandes esos son videntes de la historia antes que él escribía por cuartetas por cuatro cuartetas y escribía 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 y así pero a él le llega él escribía tal cual como llegan yo lo deduzco así porque a mí a veces me llegan entonces yo veo o dejaros volando y muriéndose o mucha agua la tierra moviéndose pero es como nos toca cómo hacer esto que puede ser puede ser un terremoto puede ser un tsunami que puede pasar toca descifrar cómo coger el rompecabezas cómo hacer ese rompecabezas y armarlo y porque hace 23 años que ya veía muchas 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 cosas yo dije no voy a hacer más predicciones no quiero y él hay de hecho este año le dije a mi jefe de prensa clau clau un besote que yo no quería pues que por favor no aceptar a las invitaciones en los canales en ningún lado para predicciones solamente hice unas predicciones para mi canal de youtube que las personas que quieren con otro look o cambiaste el look pues claro tú mandaste un mensaje de un vídeo que la gente muy fiel muy seguidora pues siempre está pendiente lo que mandas y en ese entonces tenías el look clásico de el look clásico con los pelos parados y en el de las predicciones en mi canal de youtube a ida valencia el que dice predicciones 2020 estoy con los pelos parados pero exacto pero ahí estoy así estoy así chin y de pelo parado acá sí 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 luego viene todo durante todo el año este año he estado con el pelo parado pero aquí un poquito acá despelucado y llevo cuatro días que dije no me voy a hacer nada no va a peinar no nada me baño y me salgo así o sea me están viendo talco tal como salir del baño qué tal pero así es muy bonito bueno entonces ahora si ustedes si van a preguntar algo pregunto pregúntar el coronavirus no yo sí se los digo para que entremos en conciencia no estamos en él y no estamos todavía en el pico aquí en colombia pero no es para que se alarmen no es para que se alarmen por favor esto es una gripa una gripa que puede afectar mucho porque a las personas que son adultos mayores porque porque ya sus pulmones están bastante congestionados porque ya están más deteriorados porque tienen enfermedades pulmonares porque de pronto han venido con gripas complicadas y yo siempre lo digo y lo sostengo esta crisis a nivel mundial es porque porque no tenemos una capacidad hospitalaria adecuada no tenemos el nivel de contingencia para para combatirla atenderla en colombia 12 y contest con cuánta gente sufriendo de de afección respiratoria que de pronto va a necesitar un ventilador se nos complica el caminado y lo que yo veo lo que yo veo complicado es que que van a seguir otras patologías el accidente el trauma cráneo encefálico el infarto entonces también van a requerir de usis entonces no es porque el virus como tal mate a la gente no es eso es que no tenemos la capacidad o la infraestructura hospitalaria con cuidados intensivos para enfrentarla y esto no es sólo colombia esto es en todo el mundo a nivel mundial no mónica o tú qué opinas mónica tú qué crees que está preguntando la gente se pone que está bueno pues ella es paranoica no le crean nada de lo que dice es que yo creo conspiraciones entre yo creo que hay un interés detrás de eso al puede haber un inter obvio hay muchos virus que ha mandado en muchas hay guerras ojalá de verdad que esto nos sirva para prepararnos en caso tal de una guerra biológica lo que queda demostrado es que donde haya una guerra biológica no estamos preparados ya se acaba medio más de medio cuando no estamos preparados y con una gripa el planeta está en jaque mónica y sólo los países muy desarrollados lo están enfrentando y lo están manejando bien entonces yo digo que también es un cambio de paradigma porque el consumo se va a bajar el respeto por el otro vivir en comunidad estar contigo mismo en soledad y de aislamiento es algo completamente nuevo para muchas personas a ver hay una cosa que mónica es que a mónica les va a contar que le da pánico o sea mónica no se ha dado cuenta que estamos ella me disfruta en cuarentena entre pánico media ansiedad entonces eso así como mónica van a existir muchas personas ojo que pueden entrar en pánico y acá lo quiero quiero aprovechar mónica es psicóloga ustedes lo saben mónica qué pasa con las personas cuando se sienten o cuando se dice estamos en cuarentena nos toca quedarnos encerrados qué pasa a nivel psicológico para qué porque hay muchas personas que los encierros o el sentirse que los limitan los limitan entran en estados de ansiedad grandes pasan dos cosas la primera el fenómeno de consumo compulsivo papel higiénico eso es uno de esos eso es una reacción social que se traduce como el miedo a perderte de algo entonces pero es que se van a amarrar con papel higiénico pues es que mira que la gente va es asociado a las cosas más básicas con la higiene entonces todo eso y los enlatados es lo que más hace falta ahorita entonces la gente entra en un consumo desmedido porque tiene temor por un lado cuando ya entras en fase de encierro ya el nivel de ansiedad la rutina del confrontarte contigo mismo te puede generar estados de ansiedad elevados donde muchas personas que nunca habían presentado ataques de pánico pueden presentar ataques de pánico que es un ataque de pánico un ataque de pánico consiste en un evento donde la ansiedad empieza a subir a subir a subir hay taquicardia y dificultad para respirar tu hiperventilas se te duermen las manos y tienes la sensación de pérdida de control arranca con pensamientos negativos y la piensan que les está dando un infarto se acompaña de o creen que les está dando un infarto o creen que se van a desmayar o algunos creen que se van a morir qué es lo que tienen que hacer ustedes por favor entrenense entonces en qué textura tiene la mesa que tienen enfrente o de qué color es el techo bueno es blanco pero o empezar a regular la respiración porque si no van yo tengo un ejercicio yo tengo un ejercicio que es sencillo para ustedes porque no saben de pronto ustedes no hagan el ataque de pánico de ansiedad pero alguien de la casa que está compartiendo en la cuarentena lo puede hacer sí entonces cómo pueden ayudar a la persona ustedes le dicen que tome aire que lo mantenga y cuente hasta 10 para soltarlo la persona tiene que contar mentalmente hasta 10 para soltarlo entonces tienes que contar 3 lo va soltando lo va soltando y que a la cuenta de 10 ya todo el aire haya salido luego que vuelva a tomar aire a la cuenta de 10 ya es enfocar a la persona que está en el cuadro fíjate cómo es el cuadro pero lo más importante para que regulen la parte cardiopulmonar porque la gente como se panique a mónica entra en un estado de ansiedad que cree que está haciendo un paro ahora ustedes hay una cosa que dice no pero es que se me durmieron las manos y empiezan a decir ya se me están durmiendo las manos ya me están dando tal obvio sienten opresión en el pecho a muchas personas incluso les da picadas en el pecho entonces eso puede pasar este fin de semana como vamos a estar en un aislamiento preventivo en una cuarentena premia preventiva un simulacro donde vamos a estar encerrados cuatro días yo ya voy a estar encerrada desde hoy estoy encerrada en mi casa yo no voy a salir mañana ni pasado ni hasta el martes si se puede sino acá seguiré entonces la gente cuando hace el ataque de pánico así como mónica entonces es enfocarse en la respiración contando hasta 10 eso es un buen tipsito acuérdense de eso o si ustedes tienen algún familiar un amigo que entra en un ataque de ansiedad que dice se me está durmiendo todo se les tuerce en las manos obvio porque se les tuerce porque empezamos a hiperventilar así y el cuerpo retiene co2 en vez de retener oxígeno el co2 hace que se produzca ese entumecimiento y que y que y que ustedes se les hace tuerce en las manos involuntariamente y si eso es inconsciente o sea yo les creo que si les da es inconsciente entonces es que recuperemos el control como lo recuperamos enfocando por favor no le digan a la persona que lo llegue a presentar es que está haciendo show es que qué le pasa porque esas confrontaciones ponen a las personas más a la defensiva y esto es una eso es un mecanismo aquí antes yo dani araya aragón de costa rica nos están escribiendo de yuta de méxico de italia de españa la gente bueno de la guajira de muchos lados de colombia mónica ahora tú tus saludos merci rojas en la maría gardia sábal jenny sánchez mayra catering garcía maleja tavera maria alejandra castañeda de anet garcía christy carolina reirán lady rodríguez rodríguez ellas están contando como este fin de semana fueron a ser mercado y la gente estaba consumiendo demasiado eso es una acción social realmente sus pánicos social y bueno mucha gente está preguntando que este en vivo es para qué es para estamos hablando de predicciones estamos hablando de de lo que está pasando con el coronavirus así como me preguntaron hace dos años un año que estamos viendo un poquito de qué puede pasar y han preguntado se han preguntado en facebook preguntaron bueno en insta preguntaron que queda retrogrado porque al inicio hablamos un poco de los planetas que se van a poner el trono mira acá dice marge lao que está en italia un saludo y mucha fuerza mucha energía para ustedes que mónica que están preguntando que que es retrogrado y otra persona en facebook preguntó que si no hemos logrado ni si tú te reflejó y este no hemos llegado al pico de esta situación quería saber si en cantidades o en fechas bueno no hemos llegado al pico de esta situación significa que ahorita el virus no ha llegado en colombia no está todavía en el pico más alto de evolución de lo que es el virus como tal de hecho estamos en una etapa de contagio estamos apenas en una etapa de contagio mutación y mutaciones además porque el virus acá ya está mutando ya el virus acá no ha llegado a su pico máximo de infestación a la comunidad entonces cuando ya llega a ese tope ya empieza a decaer a decaer a decaer pero para llegar allá pues vamos a pasar muchas más cosas yo les quiero decir y les quiero recomendar por favor que hay mucha gente que está abusando en los supermercados o sea yo lo yo lo vi ayer que fui a comprar unas cosas básicas para tener personas que tienen personas que tienen son carros completos de solo arroz de cosas y no están viendo que debemos distribuirnos para todos ya vamos a entrar en una en una emergencia así eso no es yo no les puedo decir que no porque tampoco les voy a decir mentiras si les quiero si les quiero decir que por favor no se alarmen esto es un virus lo pueden puedes manejar desde tu casa con unos cuidados especiales con una cuarentena ya si se pasan a unos síntomas más avanzados pues si toca y requieres atención hospitalaria pero por favor no nos colapsemos la gente en este momento mónica y yo se los he dicho el miedo nos baja las defensas el miedo nos baja nuestro sistema inmunológico y nosotros como tenemos que tener nuestro sistema inmunológico muy alto aquí altísimo para que para que si el virus nos da sea una gripa normal para que el coronavirus nos da que sea una gripe vitamina yo se los digo incluso la h1n1 era mucho más fuerte porque mucha gente se cuidó y sobre todo esta es que tiene y eso ya lo han dicho todos los infectólogos tiene un va directamente al pulmón tiene su y estragos que la idea es no lo pasar de acá sino cuidarnos cuidamos no es eso la alimentación por favor no entremos en pánico eso es lo más importante tengamos planes de contingencia en la casa muchos rompecabezas y pueden pintar mandalas pueden ver películas de reclamar hacer actividad física y yo yo sí voy a hacer una recomendación en voz de todos los que trabajamos en casa y es hablen con sus familias por favor hablen con sus familias con sus papás porque muchas veces ellos te ven en el computador y creen que tú no estás haciendo nada entonces interrumpen piden favores y eso puede generar tensiones en la familia entonces siempre explica a tu papá aquí hay una cosa interrumpo mónica y elena dice he tenido picos de ansiedad muy altos y mareo bueno y elena yo te recomiendo que cuando tengas eso de verdad funciona porque lo vemos el mundo y haber dejado la parte hospitalaria yo soy enfermera y mucha gente cuando está en esa crisis y elena entonces que tienen que hacer tomar aire tomar aire con conteo con conteo hasta 10 y lo empiezas a votar contando hasta 10 concéntrate en los números y verás me están preguntando aquí que una señora en eeuu lo prelago de ese proyecto hablé en un programa para el telemundo maya a mí de la predicción de una señora creo que era owen que ella escribió ella hizo un libro y ahí escribió y escribió y escribió exactamente en el 2000 en el 2012 hace ocho años que decía que a 2012 en el 2012 que ya decía que iba a atacar la neumonía o sea fue muy específica yo le creo a estas personas porque porque pues a mí me pasa yo creo en las mucha gente que le gusta robar y diciendo va a pasar se va a morir y no se va a casar se va a casar pero por ejemplo estas predicciones que son de este tipo yo las creo en mónica me conoce a mí hace demasiados años y ha visto las predicciones que yo he hecho de hecho por eso no quise volver a hacer porque me preguntaban ya con nombres muy específicos y yo pienso que no nos tenemos que morir en la víspera tenemos que estar en la lucha día a día en enfermería mónica a nosotros nos trauman que a todos mis profesores que pena los amo pero nos trauman mónica porque en enfermería era la regla de oro lavado de manos y esto es para todos yo pensé que esto era sólo enfermería porque a nosotros para todos es hasta las empresas cuál es la regla de oro y uno pensando en signos y síntomas de la neumonía de la bronquitis de la pulmonía y sale esa pregunta y es lavado de manos con jabón con bastante agua a la espuma y que al mínimo mínimo 4 canté para que sea efectivo pero mientras se juegan cierren el grifo para no gastar agua es que ella sufre por eso pero es que mónica eso no se puede hacer no cierras con el codito no sabes por qué porque porque cuando tú abres eso nos enseñaron a nosotros en la universidad el lavado de manos como se hace sea ustedes ponen el jabón dejan la tienen que dejar todo listo en la llave y mete la mano inmediatamente se enjabona si tú empiezas a coger empieza el culo un ciclo de dejas la llave abierta o estás tú estás ahí tenjabonas tenga unas tenjabonas pam pam y te juegas cuando ya estás jugadito cierre la llave entonces sirve si yo me echo el jabón antes de abrir la llave y mojarme las manos para no para agua es que aquí es un tema que no se puede acá es un tema que no se puede porque ustedes van a hacer es un eso es lo que nosotros llamamos un rotavirus así entonces por favor no yo sé y entiendo que toca ahorrar agua pero son 40 segundos donde ustedes van a hacer este ejercicio se van a lavar ahí tan 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 el padre en él me están diciendo por acá que dice acá mónica estoy agradecido porque si te gusta barbella nacionales pero no sé quién es ella no sé quién es excelente esta crisis del coronavirus bueno la crisis del coronavirus yo les estaba diciendo se va a demorar mayo va a ser un esto se nos va a alargar incluso hasta más allá se nos va a ir por ahí hasta mayo tengan muy dado por eso les digo con calma con calma vamos a salir bien la gente veo que vamos a salir bien eso se los digo de corazón pero nos toca ser muy juiciosos no entrar en pánico dosificar por favor por favor por favor por favor dosificar nuestros mercados nuestros insumos todo para en la casita no seamos y yo creo que esto viéndolo desde el enfoque espiritual mónica para mí es un llamado de los maestros y es un llamado a que a que no seamos egoístas a que compartamos miren por ejemplo lo del mercado tú te llevaste todo el arroz los fríjoles las lentejas del supermercado tú estás bien en tu casa estás comiendo perfecto tú sabes la persona que sólo se llevó dos libras de arroz o una libra de lentejas no va a tener con qué comer y esa persona se le van a bajar las defensas y esa persona puede estar propensa a contraer el virus en cambio si distribuimos los alimentos bien todos vamos a tener las defensas altas y vamos a estar bien entonces por favor por favor seamos conscientes esto es un llamado a que no seamos egoístas a que seamos conscientes a que compartamos a que no entremos en su pánico a mí mucha gente me ha preguntado estoy tan fresca que yo porque estoy tan tranquila no crean que es que porque yo vi ahí no me voy a morir o si no voy a conocer a morir un familiar miren les voy a contar a ustedes una infidencia tengo a mis tres hijas fue pereco no es de españa es de lo que está más lleno de esto mal mata lleva cinco días de en cuarentena juliana que está en españa mi hija andrea está en bélgica engante y está en cuarentena y mi hija maría alejandra que es la más chiquita está en boulder colorado también están ahí empezando en todo el tema ya de la cuarentena entonces porque estás tan tranquila no es que será que dios le dijo a ida que sus hijas van a estar perfectas será que es que ya ya no es porque yo tengo una cosa que es el combustible que me mueve y me permite estar aquí así sonriente y se llama se fuerza espiritual la fuerza espiritual es la que ustedes tienen que tener la fe no se trata de una religión la fe no se trata de una religión del catolicismo del hinduismo el budismo no y yo tengo total fe total convicción que vamos a estar bien se vamos a estar bien vamos a pasar momentos difícil vamos a pasar momentos críticos sí pero vamos a estar bien lo que opinan piensa lo mismo de hecho aquí está leyendo dos comentarios uno en facebook de cómo elevar la energía en medio de todo el caos y otro en instagram que dice que te aman y te adora pero que por favor no cambiamos de tema para estas dos personas lo primero es la energía es fundamental como tú vibras contagias a los demás entonces aplique todos los consejos que está dando a ella si es si es se puede propiciar a que sientan ansiedad o lo que sea pero es nuestro proceso y a cambiar esa vibración y sobre el tema estamos despejando dudas por un estado por él haciendo predicciones y lamentablemente van hasta mayo por ahí alguien decía todo es culpa de mercurio pero volver a estar retrogrado hay unas personas que me están escribiendo que yo qué opino de las predicciones de nostradamus acerca del coronavirus son falsas son falsas no nos trabamos nos trabamos hizo predicciones pero no de el coronavirus él habla de una corona pero era de una reina y fue muchos años atrás que eso ya se dio el habla cuando habla que decían que 11 11 que los que los gemelos que vendrían vendría de un país no sé cómo es falso no viene de un país no no viene por allá esto es fácil les lleguen aprovecho gracias por decirnos eso que qué opino de todo esto todas esas es que habló que habló fulano si no es de la voz así que digan es que ahí deis una predicción que se van a morir 500 mil personas si ustedes me ven a mí y aquí viendo eso perfecto pero no por favor porque la gente está jugando con él con el temor con la ansiedad de todos eso no es así no va a pasar entonces no se pongan a creer que porque nos trabamos que porque dijo pata rollo porque he hecho en la noticia de pata rollo no fue pata rollo era era la voz de un señor diciendo a extra la de ginás la que utilizaron el pata rollo es otra cosa entonces por favor no nos inundemos no nos contaminemos si ustedes van a hacer un mensaje si ustedes van a comunicar háganlo desde la parte positiva desde la parte chévere de decir vamos a fortalecernos vamos a estar bien vamos a hacer a entrar más planetas retrógrados para mayo y a mayo bien en planetas retrógrados fuertes está neptuno venus júpiter 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 neptuno que neptuno es un planeta retrógrados y por ejemplo un neptuno neptuno son aislamientos son aislamientos y adicciones entonces vamos a estar y júpiter retrogrado también son excesos entonces también nos toca cuidarnos por ahí yo pienso que nos están invitando es como a que reflexionemos a que miremos yo creo que acá con esto que nos está pasando vamos a hacer nuestras necesidades lo que realmente es importante vamos a retomar muchas cosas ahorremos aprovechemos que están diciendo que van a dar plazo para pagar pero tampoco digan a yo no pago por qué y cuando justamente que como es tú la economía futuro la economía futuro la veo grave en cuanto aquí obvio es que ahí sí yo digo yo hay por predicciones si usted mire yo no les estoy inventando en abril del 2019 hice las predicciones en un vídeo para mi canal de youtube metanse ahí que ya está adicciones a ida valencia 2020 y ahí ya hablo que vamos a vivir una crisis económica mundial que se detonaba desde china literal así se dice literal entonces te vamos a estar apretados por qué porque todos los países están sacando todo 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 lo que había en presupuesto quién sabe para qué cosas a de contingencia para esta crisis eso nos va a remover miren el dólar cómo está miren el euro cómo está esto que nos invita a que seamos mesurados pero mira que yo veo una cosa en la cuarentena en el encierro y es que no vamos a estar gastando en hoteles en viajes en gasolina en peajes en comida pero tengan cuidado pero porque el consumo lo quiere tener entonces no sé si a ustedes les ha pasado como a mí me ha pasado que me han llegado ofertas de todo lo que a mí me gusta de que perdón desde lo que le gusta aquí se habla de caterina de medici ella es que quién es caterina aquí la terina de medici vamos a buscarla porque no sabemos que vamos a ver están diciendo que se aprovechan también de la ingenuidad de gente saludos desde panamá quiero saber mucho todos saludos hay mucha gente conectada que chévere muchas gracias por pues por estar aquí con nosotras acompañándonos hola tus seguidores juan andrés castañeda como estas lorena de diego 0 0 por 5 y eso está chévere pero aquí dice hand hander es bueno mientras tanto es como se fortalecen ahorita de verdad dando una palabra de aliento si nosotros yo les aconsejo esto exactamente sino de las predicciones y de cómo estar mejor como colaboró yo como voy a colaborar aparte de estar a testar es dando confianza dando seguridad a las personas no entrando en caos no seamos replicadores de noticias trágicas no seamos replicadores de cosas infundadas de noticias infundadas y listo si nos llega porque también eso puede ser que nos lleguen hasta ahí llegar por ejemplo a mí no me manden cadenas todas las que me llegan a inmueble porque yo que es que usted que jesús que la va a castigar que si no le manda esto ya mueren conmigo yo reenvío cosas de las cadenas de meditación no re envío cadenas trágicas y que reenviene esto que es que nos estamos muriendo tampoco lo reenvío entonces es una invitación a conservar la calma desde el enfoque psicológico creo que necesitamos bastante fuerza habita federica no alguien dijo que estaba llorando porque no la saludaba fc federica 9 yo estoy yo ya te salude de tres mercedes mercedes que me están diciendo es que les vamos a morir todo no morir o sea yo pienso que todos nos vamos a morir pero no es todo que si nos toca de coronavirus nos puede tocar de atropellada nos puede tocar de accidente de avión nos puede tocar de infarto pero no necesariamente es ahorita que nos vamos perdí estás y pasas pasado tú a ver tú que estás allá tú que me estás viendo acá cuántas gripas mónica cuántas gripas ha sobrevivido tú no estoy segura ya perdí la cuenta por eso entonces es una gripita frescos que no nos vamos a morir nos toca es estar alerta desde el enfoque psicológico mónica psicológicamente hablando es un tiempo de depuración de encuentro contigo mismo los que se querían desintoxicar en sus amistades tienen la excusa perfecta o más bien la oportunidad perfecta para hacerlo como les dije hace unos momentos también hablen con su familia para establecer horarios límites reglas de convivencia sobre todo y a mónica me decía hoy hoy es que ya hay crisis familia ya hay crisis familiares si yo en serio y pues pero porque dice porque es que la gente no respeta que no entienden que es el trabajo desde la casa entonces si yo estoy trabajando por ejemplo yo estoy acá trabajando desde bueno mis hijas no están pero supongamos que estuvieran y empiecen mami esta cosa mami para ser metal vaina mami tal otra o alguien que llegue oye te puedo utilizar tres cosas me prestas tal vaina voy a entrar al baño por favor respetemos eso entonces es que esa vaina es loca porque por ejemplo los que tienen teletrabajo y necesitan los computadores entonces que lleguen todos ahí es que necesito chatear voy a hablar no respetemos pero hagamos acuerdos es un es un chance así como lo estamos escribiendo ahí abajo y todo es un chance para reforzar vínculos para de pronto conocer o recordar cositas de nuestra pareja que se nos han olvidado si aquí están preguntando cómo llevar la vida de pareja en distancia tecnología para que te quedemos en muchas maneras a la vida en pareja en distancia en cuarentena pero es que la gente la gente va a estar en la misma casa la gente va a estar en la mesa son novios bueno hay dos opciones y muy bueno me gusta ese enfoque los que conviven cómo hacen para no discutir y los que no viven juntos cómo hacen para mantener la relación eso sí y por internet por llamadas videollamadas hay muchas formas pero pero si no dejen morir eso además también de pronto es reencontrarse de gente es que no te mi mamá no veo a mi mamá no veo a mi esposo no veo a mi hermano pues va a ser un tiempo de encontrarse otra vez yo creo que vamos a volver a los juegos de mesa de mesa hay cosas de esas el el ruta mucho o el uno que también es divertido el uno pero no me gusta tanto me gusta más que sean de pensar más a mí no poner cartas me están preguntando y dicen que qué chévere yo también había hecho había varias entrevistas de acerca del año y si esto y si en los años y si estos han pasado muchas cosas que han matado a mucha gente coincidencialmente casualmente porque durante todos los años y nos ponemos a sacar cuentas han pasado cosas catastróficas en otros años también qué es lo que pasa con este año con el 2020 y o si independiente que sea un año y si esto llamado a la conciencia es un llamar estar es la transformación espiritual y en eso es lo que yo les estoy enfocando acá enfocar que dice que a mí no me ha servido mucho y no puede compartir con la familia de pronto es la forma cambiar la forma de compartir con la familia reconocer tus situaciones también reconocer nuestras fallas mi papá mi pareja mi entonces fijémonos a mí que me que me están reflejando ellos también o de pronto yo como no estoy contribuyendo para que las cosas fluyan mejor entonces es eso me preguntan mucho que las predicciones económicas están la gente está preocupada y los entiendo los entiendo porque porque uno pues mucha gente que dice listo los que tienen teletrabajo o desde la casa les van a seguir pagando pero hay otra gente que dice a mí me dijeron que me fuera para la casa pero me van a pagar eso yo no yo no puedo hacer mi trabajo porque es empacar o que soy cocinero soy cocinero entonces no puedo cocinar desde la casa por el computador ni por el teléfono yo soy ensamblador no puedo ensamblar cosas desde mi casa yo soy mecánico y no puedo arreglar los carros desde mi casa entonces a mí no me van a pagar eso aquí es un 50 50 para mí debe ser un ganador ganado porque así que como es dicen a mí no me van a pagar yo no voy a arreglar carros entonces no van a pagar piensen el dueño del taller no va a tener carros para arreglar ahí estamos hablando de interdependencia interdependencia porque yo no voy a tener yo tengo un restaurante entonces yo no voy a tener clientes para venderles entonces no voy a tener tampoco como pagar entonces por ejemplo yo en mi consultorio yo tengo asistentes si yo no atiendo pacientes pues con plata para pagarle a mis asistentes y yo sé que ellas tienen que pagar arriendo tienen que para ellas tienen que mercar tienen una familia entonces donde nos toca mirar qué vamos a hacer qué vamos a hacer cómo vamos a tener un 50 50 un ganador ganador para que eso pues para qué negociar no mónica o tú como esto como solucionas eso no hay ahí si es primero bajarle al consumismo bajarle al consumismo a los deseos de acaparar las cosas pero si no no se lo tomen personal realmente despidos masivos se han dado en los últimos las últimas semanas están sacando gente entonces también tómalo como una oportunidad para renacer para reinventarte para organizar tus prioridades porque creo que estamos tan metidos en el automático que se nos ha olvidado lo verdaderamente importante y lo verdaderamente importante es la familia son los lazos de los amigos verdaderos las personas que están ahí mucha gente me está preguntando que cómo hacen para desarrollar este don se puede se puede en mi canal de youtube hay muchos eso se llaman tutoriales y de hecho sí pero de hecho no hay como dos tutoriales una intuición uno de yoga y uno de viajes astrales y meditación siendo acá que un plan para cuarentena es el maratón de vídeos de ahí por favor buenísimo buenísimo porque van a aprender a meditar van a aprender a hacer limpieza energética de la casa no solamente la limpieza con el trapero que la deben hacer porque yo siempre recomiendo eso no mónica si antes de colocar la piedrita traje limpia con sal marina entonces ustedes van a aprender muchas cosas ahí está mi nuevo libro a propósito para todos los seguidores de radio online cuando se normalice porque es que desde aquí de la casa yo no me siento como tan o sea yo no sé hay no tú estás allá me estás viendo hay hay no nos ha manifestado que vamos a ver si entonces cuando se normalice voy a dar dos libros para los seguidores de radio online vamos a hacer rifas de mi nuevo libro que se llama una puerta al más allá y cuento mi vida desde los 14 hasta los 30 años que está en todas las librerías de todo colombia entiendo que ahorita no lo pueden llegar a conseguir pronto mañana los que están en bogotá se alcancen a escapar antes del aislamiento del simulante está aterrada por eso viene escribanle amor yo también me siento más tranquila yo pienso que también para que todos sepan por qué está pasando esto a nivel mundial porque es una nueva forma de reacomodarnos de reajustarnos de replantearnos la economía de ayudarnos de ser solidarios miremos el vaso medio lleno las predicciones las predicciones de lo que yo veo y se los digo de corazón para que no se alarmen es que vamos a superar esto es una gripa vamos a estar bien es como cualquier a morir yo te digo mira vamos a pasar momentos difíciles vamos a tener quimioterapia vamos a tener cirugía lo importante es que yo te veo vivo ahí al final o te veo viva entonces vamos a hacer ahorita eso vamos a pasar por unos momentos un poquito complicados pero seamos positivos saquemos la fe luchemos sigamos adelante pensemos en los otros hay que ser inter de pendientes es que mónica le gusta esa palabra bueno mónica de aquí están preguntando por rafa porque mónica ya dijo manifiesta el libro yo les voy a jairo dos libros para entregarle a los seguidores de radio online una cita con el misterio yo me siento rarísima jairo porque yo no sé esto si yo digo no por ejemplo no hicimos comerciales nos fuimos de chorro pero creo que fue culpa mía que me fui de chorro porque no sé cómo funciona las caritas a los chicos del máster pero estamos desde la casa porque somos solidarios porque queremos que todos estemos bien yo ya estoy en cuarentena desde hoy estoy en cuarentena encerrada en mi casa mañana no voy a ir a trabajar en mis asistentes tampoco nadie va a ir a trabajar mañana y vamos a estar en cuarentena hasta el martes si se puede si nos dan la vía libre si no tomando todo con mucha fuerza con mucha energía traje rompecabezas mandalas de todo pulseras para hacer las pulseras de cuarzos voy a hacer muchas cosas tengo planeado muchas cosas para estos cinco días y les recomiendo que ustedes empiecen a buscar mónica demos tips y todos porque ya se va a acabar el programa para eso entonces primero que todo mantén una rutina sí o sí mantener rutina si tienes que trabajar desde la casa no trabajes en tu cuarto no es recomendable mezclar esos espacios para que tú no mezcles esas cosas también bañate porque hay personas que se los digo mirándolos a la cámara que hay gente que no los voy a mirar a los ojos que no o sea o de pronto que están de la cintura para arriba presentables pero de la cintura para abajo no no eso es un principio de respeto yo estoy presentable mire tengo que también no tengo zapatos porque estoy en la cama pero tengo falta entonces eso aliméntate bien de manera balancea ojo alimentarse bien no significa que coman cada hora ahí les quiero recomendar en este tipo cito especial y es que el estar encerrados genera ansiedad la ansiedad genera ganas de comer entonces por favor regúlense en la comida desayuno almuerzo y comida igual que ustedes estuvieran en el trabajo con horarios como el almuerzo por la tarde si ustedes o sea no cambien esos patrones por favor que son súper importantes busquen cosas para hacer si están con otras personas e individuales si acuerda mantengan su espacio también organice dicen el espacio que tienen aprovechen y es lo organice en el cuarto de san alejo la biblioteca lo que tenga pendiente por hacer también si lo pueden hacer descanse se va a caer acá la señal ya en eduardo escoto nos saludo me voy a despedir de instagram un beso para todos para este live para que ustedes lo sigan viendo un beso para acá bueno monica que en los dos visitos digamos con los tips y tos y es las rutinas las rutinas cosas para que hagan ustedes no solamente en familia entonces el libro de usted les puede poner irritables sentir que están siendo invadidos y eso los va a poner irritables y pueden entrar en choques aprovechen aprovechen para compartir y hablar entre ustedes refuércense apóyense si ustedes pueden ayudar a alguien así sea por internet por teléfono por computador háganlo aprovechen que este es un momento de un momento para que ustedes se expandan ayuden y se conecten mónica para despedirnos una hora vaya todos muy bien ya con todos nos va a ir muy bien y el próximo miércoles vamos a ver cómo cuadramos para hacerles las cartas vamos a hacer carticas astrales haciendo predicciones para que estén tranquilos que no se pueden hacer específicos pues la próxima vez un besito jairo besos saludos abrazos y apapachos si te gustó este vídeo compártelo y suscríbete a nuestro canal radio online hd la nueva forma de ver la radio